Ebenezer hasta aquí nos ayudó Jehová. Primera de Samuel capítulo 7 versículo 12. Si lo tiene o ya lo encontró deme un amén para saber que ya andamos por el rumbo correcto. Estos tres años no crea también hemos peleado buenas batallas. Pero la mejor clave es any problem navy blue. No se mueva de su silla. Juan 15 7. Si permanecéis en mí. Esa es la clave. No moverse, no dejar de hacer lo que sabe hacer que es congregarse a pesar de cualquier emoción que usted tenga. ¿Lo tenemos? Bien, leamos todos juntos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispah y Zen y le puso por nombre Ebenezer diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová. Una vez más. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispah y Zen y le puso por nombre Ebenezer diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová. Vamos a orar Padre, te damos las gracias por tu bendita palabra porque tenemos la oportunidad de conocerla, de que tú nos hables a través de ella. Gracias Señor por permitirnos celebrar estos tres años de historia y victoria Señor como Tabernáculo de Hollywood. Señor en el nombre de Jesús te pedimos siempre que nos mantengas enfocado en tus propósitos para engrandecer tu reino acá en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento mis amados hermanos. Este mensaje tiene como propósito, pienso que esto es la esencia de lo que Dios quiere que usted aprenda esta mañana. Que puedas reconocer que por muy difíciles, diga difíciles, por muy difíciles que sean tus batallas, oye bien, Dios siempre intervendrá de manera maravillosa si ve en ti la disposición de mejorar tu vida espiritual. Amén. ¿Cuántos estamos pasando por situaciones difíciles? ¿Sí? ¿Puede levantar la mano el que tiene deudas? ¿Sí? Amén. ¿Cuántos tienen problemas con la mujer? Gloria a Dios. Amén. 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 Y en fin, todos de alguna manera vamos a pasar situaciones difíciles que te van a sacar lágrimas, que te va a molestar la salud, que te va a querer desestabilizar. ¿Sí? Y pero con este mensaje pretendemos que reconozcas que por muy difícil que sea tu batalla, Dios siempre intervendrá de manera maravillosa si ve en ti la disposición de mejorar tu vida espiritual. Todos queremos grandes victorias sin querer pasar por la batalla. Todos queremos grandes victorias, todos queremos bendición, todos queremos estar bien, todos queremos, pero no quiere pagar un precio. Pero no quiere ponerse las botas, pero no quiere agarrar el fusil, pero no quiere ponerse a servir, no quiere congregarse más. No quiere usted arreglar su vida. Todos queremos ganar, diga ganar, pero no quiere pagar un precio para ganar. Usted quiere quizás por su propio modo resolver sus problemas. Ahora Dios realmente ve, o queremos pues que usted reconozca que Dios puede orar. Si Dios dice que es de lo imposible. Veamos, recuerde, en todo el contexto, Israel, ¿a quién venció? A los filisteos. Un pueblo por historia siempre odió a Israel. Un pueblo guerrero, un pueblo sádico, un pueblo hermano conquistador. Pero llegó a Israel, y no llegó con sus propias fuerzas, no peleó con sus propias armas. ¿Sabe con quién peleó? Por medio del Dios Todopoderoso. Ahora, veamos entonces. Mucha gente lleva un cristianismo, mucha gente lleva un cristianismo no acorde a lo que Dios manda en su palabra. Muchos, oiga bien, hoy medio mundo se llama cristiano, ¿sí o no? No si yo soy cristiano, y con el gran cigarro en la boca. O sí que iba a decir ya, pero ya dije que no voy a decir las palabras. No si yo soy cristiano, ¿verdad? No si mire, si yo, o no, o si yo creo mucho en Dios y con la amante de la mano. ¿Verdad? O sea, mucha gente, y no estoy juzgando, ni condenando, ese pecado, no me malinterprete. Si no voy yo, al concepto equivocado que tenemos nosotros, o que la vida que nosotros llevamos, si es acorde al cristianismo que Dios manda. Si realmente armoniza la vida que usted está llevando. ¿Por qué? Porque muchos tienen un cristianismo religioso, diga religioso. Si muchos venimos a la iglesia, ¿por qué nos traen? Pero el día que se muera tu nana, no vas a venir a la iglesia. Si, viene eso obligado. Si, muchos es religioso. ¿Y por qué va al tabernáculo? Es que yo antes iba a misa. ¿Sí? ¿Y por qué va a la iglesia? Es que a mí me trae mi nana. Si yo no quiero ir. Si yo quería quedarme viendo el partido del Barça, que gane. ¿Sí? Cualquier cosa, menos voluntariamente. Sí, ¿cómo es el cristianismo religioso? Por costumbre. Diga costumbre. No realmente porque sientas la necesidad de buscar de Dios. En segundo lugar, mucha gente lleva un cristianismo no acorde a lo que Dios manda en su palabra. Llevan un cristianismo pasivo. Diga pasivo. Ay, quiero ver cómo está el clima. Ay, está lluvioso. Ay, niña, entonces no vayamos. ¿Sí? O sea, un cristianismo pasivo. Sí, mire, teníamos tres días de campaña. Diga tres. ¿A cuántos vino? Ay, pastores, que el sábado yo tenía un compromiso de ir a bailar. Ay, pastores, que fíjense que tenía que llevar a mi suegra. Puede más tu suegra que tu Dios. Sencillo. Perdone que sea tan hiriente esta mañana. Pero la palabra es un espadado filo. Sí, muy pasivo. Hay que andar. Usted es de los que hay que hablarle para que vengan. Es que si no me llaman no voy. Yo soy delicada. Sí, o sea, perdone. ¿Será ese cristianismo el que Dios quiere que tengas? Número tres. Un cristianismo expectante. No te quieres involucrar. Un cristianismo expectante. No, pastor, yo puedo colaborar, pero yo le doy paladonas, pero yo no voy a pan y chocolate. Expectante. No, pastor, ¿cuánto necesita para la campaña? Sí, pero yo no participo en eso. No, pastor, yo le traigo cosas, pero a Jarsel yo no hago. No, pastor, ¿cuánto necesita para los flyers? Pero yo no voy a ganar almas. Expectante. Sí, y no estoy criticando, no estoy juzgando tu manera de colaborar, etcétera, pero quizás llevas un cristianismo muy expectante. Número cuatro. Un cristianismo a medias. Diga medias. Ah, pues. Ya conociste la verdad. Ok. Veamos el proceso de una conversión. Usted recibe a Cristo como su salvador personal. ¿Cuántos ya le hicieron? ¿Cuántos ya recibieron a Cristo como su salvador personal? ¿Cuántos ya se pararon y dijeron, yo recibo a Cristo como mi único y suficiente salvador personal? ¡Fabuloso! Eso es lo que le da la garantía a usted para entrar al reino de los cielos. Dígame. No son sus obras. No va a ser por venir a la iglesia, sino por hacer una conversión. ¡Fabuloso! Ok. Pero ¿y qué más? ¿Qué más va a ser por su vida de cristiano? ¿Sí? Le falta quizás dar el paso del bautismo. Quizás le falta el que se case. ¿Y el que está a la par suya? Necesitas catarte, dígale. Y él le va a decir, ¿y con quién? Yo no sé, pero vos agarra algo, dígale. Un cristianismo medias. En pocas palabras, no quiere ordenar su vida. Eso es todo. Solo es excusas baratas para no arreglar su vida. Todo lo deja medias. Y sabe que mientras más usted ordena su vida, esto no es, hermano, hostigamiento de hombres ni de pastores. Es que Dios quiere bendecirlo más. Es que van a haber cosas que usted ordene su vida. No solo estoy hablando del matrimonio. Hablar de ordenar su vida es hacer las paces con sus padres. Hablar de ordenar su vida es, ¿cómo se llama? Reconciliarse con esa persona. Cualquier cosa, hermano, que tenga que ver con no dejar las cosas a medias. Ordene su vida. Número cinco. Mucha gente lleva un cristianismo no acorde a lo que manda su palabra. Un cristianismo sin esfuerzo agregado. No le agrega esfuerzo a su cristianismo. No le agrega esfuerzo. No le agrega esfuerzo a su vida. No le agrega esfuerzo. Vamos, hombre, reaccione. Sí, por favor, agregue esfuerzo a su cristianismo. También otros llevan un cristianismo a conveniencia. Diga conveniencia. ¿Sabe cómo le he puesto yo esto? Los manda a iglesias. No, pastor, no predique el adulterio porque yo ando en adulterio. Este, pastor, hágame un favor. Sí, mire, este, quíteme ese chibolero que tiene ahí arriba porque a mí no me gusta. Este, ay, pastor, hijo, creas televisores como aquí, como que estoy en el cine, usted. Quítemelo, por favor. ¿Me entienden? O sea, son... Ay, y esa alfombra roja. Uy, me daña los ojos verdes. Todos negros los tiene la señora, pero como le daña, a ver. Los manda a iglesias. Los manda a iglesias. Los que entran y... Ay, no, aquí esta puerta no me gusta, hermano. Ay, este color. Uy, shh. Esos son los manda a iglesias. Aquellos que... Un cristianismo, hermano, a conveniencia. Si todo es como ellos quieren, todo es... No, hermano. Aprenda, mire. ¿Cuántos se han subido más de alguna vez a un avión? Se levanta usted... Baje por esta nube, por favor. Mira, dé la vuelta por aquí. Le voy a decir una expresión hebrea. Le va a decir el piloto. No seas bayunca. Anda, sentate o te aviento por la ventana. Ligerito se va a sentar, ¿verdad? O sea, aprenda, hermano, esa parte. O sea, tiene que aprender a confiar que el timón de este avión, de esta barca, de la iglesia de Hollywood, la lleva nuestro Señor Jesucristo. Confíe, hombre. Confíe, va a funcionar. Yo he aprendido eso. En nuestra iglesia hay ciertos cambios. Tengo que confiar. Tengo que confiar. Nuestra iglesia dice de repente, miren, no batería. Tengo que confiar. Miren, pastor, le vamos a llamar en el año tal esto. Tengo que confiar. Pero muchos caemos en un cristianismo a conveniencia. Otro hermano, el 7, un cristianismo de doble moral. Está bueno para aquellos que comienzan. Todos, diga todos, comenzamos un cristianismo de doble moral. Yo le voy a comer un par de chambrecitos ahí legeritos. Le digo esto con conocimiento de causa. ¿Quién no comienza en el cristianismo viniendo a la iglesia y escuchando música? ¿Sí? Yo, yo fui uno de ellos. Le voy a contar mi testimonio. Así, tres minutos. Parte, ¿verdad? Yo llegué a la iglesia porque nos habíamos separado con mi esposa. Y llegué buscándola. Bruto yo, hermano. No son bromas. Mire, estábamos separados. Y yo quería ver a mi hijo. Entonces me dijo ella, mira, si quieres ver a tu hijo, llega a la iglesia. Entonces yo llegué y empecé a ver a un montón de gente. Vi ahí, me senté y todo. Y me llegó. Pero como yo andaba destrozado de manera, la moral. Yo, a mí me gustaba antes tomar mucho. Mire, licor no tanto. La cerveza. Y fíjense que no eché panza de bolo. Porque dicen que los que son panzones así, es panzebolo. ¿Vean que está la par suya? Mire, pura panzebolo. Entonces, me acuerdo yo que yo iba al culto. Y me gustaba la predicación. Digo, cuando mis comienzos. Entraba al culto y decía, que buena estuvo esa predicación. Y después del culto yo me iba a chupar. Yo me iba a chupar. Después del culto yo iba. Y sí, y yo andaba hasta, mi cajetí de cigarro. Yo iba a la iglesia así. Y había un diácono. Y eso fue lo que a mí me encantó del tabernáculo. Que no me juzgaron. Sí me enseñaron a respetar la casa de Dios. Entraba, yo me acuerdo que usaba unos jeans Levi's. Así, bien vaquero yo. Bien bonito me veía. Y se podría imaginar, yo no sé cuántos han pasado una resaca o goma que le llamamos nosotros. Pero de aquellas que andan los ojos hasta, si con solo hablar, quema las flores. Y yo llegaba hermano y un día me decía el diácono. Mire cómo nos entendíamos. Me decía. ¿Verdad que me estaba diciendo ayer que tomé y ando una gran goma? Sí le decía. Nosotros nos entendíamos a pura seña. Ya nos entendíamos. Pura seña. ¿Y cuándo pasaba? Y era un anciano que ya murió. Pero se tuvo la molestia siempre de reservarme un asiento. Aquí está el suyo. Aquí está el suyo. Y ya cuando yo me sentaba y se me corría la cajetilla de cigarro. Y se me miraba así lo rojito de malvada. Solo me decía. Me hacía. Que se te ve. Ya la empujaba ya todavía. Ese fue un tiempo. Ese fue un proceso. Pero no puedo pasar 22 años en el cristianismo con esa misma maña. ¿Me está comprendiendo? O sea que sigue un proceso. Usted lleva 20 años y todavía sigue oyendo la lucha vía. No, mi hermano. Ay, esta me gustaba de Jenny Rivera. ¿Por qué no subís un coro? Mídemele un fuerte aplauso al señor amado. Un cristianismo, oiga bien, de doble moral. Ya le dije, el proceso está bueno. Pero ya después de 7 años y usted, ¿no ha hecho nada a Dios en su vida? O sea, esa es la pregunta. ¿Qué ha hecho Dios en todo este tiempo de tu vida? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Ha trabajado tu carácter? Dios ha trabajado mucho en mi carácter. No sé en el suyo. Dios ha trabajado en mi matrimonio. Dios ha trabajado en mi familia. O sea, Dios tiene que, tiene que verse el poder de la palabra en nosotros. ¿O no, hermano? Tiene que verse. Pero muchos llevamos un cristianismo de doble moral. Y estoy hablando de aquellos viejos en el cristianismo. No los nuevos. A los nuevos todavía les permito que chupen poquito. Fumen poquito. Pero ya los viejos, no, hombre. No, no, ya, esto ya no, hombre. Esto es el colmo. Bueno, pero sigamos, hermano, porque los viejos son los que fuman. Y no me importa, la verdad. Mire, un cristianismo sin lectura y oración. Sí, mire, su Biblia usted la viene a abrir hasta que viene aquí al culto. Si usted no sabe Biblia, perdóneme, usted expresa fácil para que alguien lo engañe. Estaba viendo un reportaje hace poco acerca de un, este, de este de Miami, de José Luis, ¿cómo se llama él? Miranda. Toda la gente poniéndose el 6-6. Toda la gente. Y que él es la encarnación de Jesucristo. Sabe, yo a él no lo critico, porque él se ve que es astuto. A quien critico es al montón de dundos que se tatúan eso. Diga dundo, no vaya a ver a la par suya, pero sí, dundo, hermano. Que permiten, y todavía los niños metiéndoles el 6-6. Niña de 12 años, por favor. Y que transversan la palabra de una manera, pero ¿por qué? Porque no escudriñan la palabra, porque no leen la palabra, porque creen más a la voz de un hombre, a la influencia, a un grito, a palabras persuasivas de un hombre, y no al poder del Espíritu Santo. Hay muchos hermanos que se van de acá, por dos cosas. No quieren oír sus verdades, son unos grandes rebeldes. Y solo quieren andar, que los toquen, que les profeticen, pero no quieren oír palabras de verdad. Solo tienen comezón de oír. Usted tiene que venir con una disposición, mire, usted agarra la Biblia y diga, Señor, no podemos, hermano. Acá, acá el valor primordial del tabernáculo de Hollywood. Sí, amamos la música, sí, amamos cualquier evento, pero lo primordial es el poder de la palabra de Dios. Un fuerte aplauso al Señor, creo que se lo merece. Y para terminar, mucha gente lleva un cristianismo no acorde a lo que Dios manda en su palabra. Ahora, llevamos un cristianismo egoísta. Diga egoísta. Diga egoísta. Le voy a poner un ejemplo. Vas a creer, a mí no me premiaron ahora. Al que premiaron. Y todavía es en la boca toda Dios. Ay, yo, mira, ¿y por qué a mí no? Es un cristianismo egoísta. Estamos con mi esposa y le digo, mira, yo realmente no, yo como pastor, ¿verdad? Y yo que, yo, mi esperanza, lo que Dios quiero que me dé, no es aquí en la tierra. Yo lo que espero es, ahí en el cielo. Porque todo lo que hagamos aquí, mire, veamos todos los hombres, un montón de placas. Placa de aquí, placa de allá. Y tienen toda la oficina. Y cuando se mueran, y todas las placas, solo son un recuerdo. Pero allá en el cielo, Dios lleva registrado todo lo que hemos hecho para la gloria y para la honra de Él. ¿Cuál egoísmo? Que mira, que iglesia, que mira, esta no. ¿Cuál egoísmo? ¿Para quién hace usted las cosas? Esa es la diferencia. Cuando usted las cosas las hace para Dios, usted espera que de Dios venga la bendición, no de los hombres. Porque los hombres a veces se equivocan. Mire, ahora, pues, de último estábamos premiando cafetería. En la celebración de allá, de, ¿cómo se llama? Que estuvimos con los servidores. Y no me imprimieron cuatro diplomas. Yo había quejado los hermanos de los GBI. Y después les aclaré, hermanos, hay cuatro diplomas que no me imprimieron. ¡Ay! Era el mío. Preocúpese. No que le den un diploma. Preocúpese que su nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué desea formar Dios en tu vida? El contexto habla de una pelea con los filisteos. Yo quiero que usted esté preparado para toda buena obra. Para que no importa la batalla, no importa la adversidad, no importa la enfermedad, no importa la deuda, no importa la crisis familiar, no importa la rebeldía de tus hijos, no importa el matrato de tu marido, no importa las puertas que se te cierren. ¿Qué desea Dios formar en tu vida? Número uno, la valentía. Que no te haga temblar cualquier cosa. Que cuando el marido te empiece a chantajear, ¡y me voy a ir! ¡Ay, no te vayas! No, hombre, vaya a abrir la puerta, ese loco. Es un chantaje. ¡Va, pues, y seguís así, me voy a ir! ¡Salud, pues, dígale! ¡Abre la puerta y teire la maleta en la cara, desgraciado! Eso no es literal, es alegórico. Agarre un roller y jálelo, nada más. ¡No, hombre, o chantaje! Pero muchos nos deporonamos. Muchos, con todo amor y respeto, ¡Pastor, me han declarado esto y yo tengo miedo! ¡¿Cuál miedo?! Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hombre? ¡Cuál miedo! Pero eso es lo que Dios quiere formar en ti. La valentía, que no te acobarde ningún filisteo. Que no te acobarde ningún golead. Que no te acobarde nada, hombre. Eso es lo que Dios quiere formar en ti. ¿Qué quiere formar también el Señor? La confianza. Llegar a decir, Dios sabe por qué lo ha permitido. Eso es la confianza en Dios. La confianza en Dios es, y yo no entiendo por qué. No, la confianza en Dios es que Él sabe y tiene control de mi vida. Esa es la confianza en Dios. Tengo un diagnóstico aquí, terminal, tengo. Dios sabe por qué. Tarde o temprano me tengo que morir. Dios sabe por qué me ha quitado esto. Dios sabe por qué me permitió aquello. O sea, la confianza es saber que Dios sabe por qué permite las cosas. No meter mano. Esa es la confianza en Dios. La confianza en Dios es, ¡Aleluya! No. Y cuando te viene la prueba, pues. La confianza en Dios es mantenerte siempre creyendo que tu Redentor vive. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que Dios quiere formar en ti. ¿Qué quiere formar Dios en tu vida también? Un espíritu conquistador. Sí. Conquistar, hermano. Primero quiere que comiences a conquistar tu propia vida. Que gobiernes todas aquellas actitudes que te hacen derrotar. Ay, es que yo quizás no voy a lograr nada. ¿Por qué? Ya le he dicho, ya le he dicho yo, dice por ahí en el libro de Eclesiastes, que Dios, todo, diga todo, lo hizo hermoso. Cuando yo recibí a Cristo, Él me quitó un montón de complejos en la mente, usted. Diga complejos. Yo cada vez que Dios me ha regalado un gran espejo. Y cada vez que me veo, hermano. Primero le hago, ¡Wow! ¿Sí? ¡Wow! No por lo que veo. ¿Amén? Si no por lo que la Biblia dice. Que Dios, todo, me incluyó y dice, lo hizo hermoso. Lo hizo hermoso. Ahora, por eso le dije, quiere que sea un conquistador. Quiere que, ¡ay, es que no sé! Pastor, yo no sé si voy a poder con ese cargo. ¡Sí va a poder! Porque Dios está con usted. Ay, pastor, yo no sé si voy a salir bien con ese examen para manejar. Es que no es usted el que va a manejar, va a manejar Dios. Ay, pastor, yo no sé si voy a poder con ese examen. Ese examen te lo va a hacer Dios. Es más, pues, dice, de Tim Marín, de dos pingües. ¡Cookie! ¡Dale ahí, como vos querrás! Porque al final Dios te va a dar la victoria. Pero el que es cobarde, nunca enfrenta. Ay, no, yo no sé, yo no me voy a ser ciudadano porque, ¡ay, a mí yo no encanto! Los nervios. ¡No, hombre! Ay, yo no quiero estudiar esto porque a mí siempre me dijo mi nana que era Dunda. No, ella es la Dunda, por decirte Dunda. ¿Me entiende? No, hombre, si usted... Yo le digo a algunos hermanos, usted tiene tanta capacidad, hombre. Pero, ¿cuál es el problema? El problema no está afuera, el problema está en usted. El problema es que usted no mejora, no se vuelve disciplinado, no es ordenado. Este, no se habla del pecado y empezamos a hablar de un montón de cosas. Pero Dios desea formar en ti valentía, confianza, un espíritu conquistador, una disposición a nunca rendirte. Hermano, hay batallas que no las vamos a ganar. Caídos, pero no vencidos. ¿Me está oyendo, hermano? Hay batallas que en ocasiones Dios no permite que las ganemos. ¿Por qué, pastor? Porque Él quiere darnos una mejor victoria. Sí, entonces, pero quiere que tengas una disposición a comenzar de nuevo, hombre. Eso es lo que Dios quiere que aprendas en la vida. A comenzar de nuevo. Mira, en Cristo dice la Biblia, nuevas criaturas son las cosas viejas, no las viejas, las cosas viejas. Pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida. Pero, ¿cuál es el problema? Que te rindes fácilmente. ¿Cuánta gente se fue de acá, de este país? No porque era el tiempo, se acobardaron a la crisis. Se acobardaron a la crisis. No ha ido trabajo. Pues sí, pero... Y comís. Y comés. Sí, pero no ha ido trabajo. Y entonces, pues... ¿Cuántos se rindieron? Sí, ¿cuántos? Me decían algunos, pastor, predique sermones de fe, porque la gente... ¡Predique, pastor! Mire, yo no voy a manipular la palabra. Yo voy a predicar lo que Dios ponga en mi corazón. Pero es importante, ¿sí? A nunca rendirnos. Número cinco. ¿Qué desea formar Dios en tu vida? A que puedas enfrentar los problemas de frente. Diga de frente. Le voy a poner el caso. Pongamos el caso de la infidelidad. Diga infidelidad. Están las pobres hermanitas que ya vienen viendo que Chepe... Ya. Viejo, vas a dormir conmigo. No, aquí me voy a quedar en el sillón. Señales, ¿vea? Señales del más allá que Chepe, quizás... Mmm... Algo tiene. Mira ahí tu teléfono. Fíjate que lo deje en el carro. ¿Le suena? Permítime, tengo una llamada del jefe. Espérame. Y se vaya. Mira ahí cuánto ganamos. Ya comenzamos a... ¿Por qué mi nana? ¿Por qué mi nana? ¿Tienes hambre? Pues para que entienda. No me entendió tampoco, ¿vea? Así pues... ¿Tienes hambre, Chepe? Aquí está tu godorniz. Y Chepe le dice, mira, vestite que te vas a resfriar. ¿Sí? Comenzamos, ¿vea? Y usted le dice, mira ahí, ¿qué está pasando? Nada, hombre, déjame en paz. Y usted no quiere enfrentar una realidad que su marido le está haciendo infiel. Y ya viene aquí y ni pone atención al sermón, sino que... Había viento el gran moco para... Y ya llega uno, ¿verdad? Hermana, perdone, le pasa algo. ¿Y por qué no dice eso? Que si le pasa... A mí nadie, a usted... Y mire, cálmese, ¿qué está pasando? ¡Nada! O sea, no quieren reconocer o enfrentar un problema de infidelidad. Por la misma frustración que se va a ir el hombre, por cualquier cosa. Pero estamos hablando del punto. ¿Qué... ¿A qué te quiere capacitar Dios? A que puedas enfrentar los problemas de frente. Investigando mucho esto acerca de la infidelidad, muchos especialistas recomiendan al toro bravo por los cuernos. Usted tiene toda la libertad para poder hablar, mira, yo veo este problema, este y esto, explícame. Y si no, pues mira, mejoremos, porque yo no quiero que nuestra relación se venga abajo. ¿Sí? Pero muchos, ¿qué hacemos? ¿Usted sospecha que su hijo anda en malos pasos? Agárrelo de frente. ¡Ay, es que se ve enojar! ¡Que me importa que se enoje! Mire, yo a su hijo le veo con un problema, que no le... A su hija le veo que le gustan las hembras también. ¡Ay, pastor, cree usted! Mire, yo a su hijo lo veo así como puñalito. ¡Cree usted, pastor! Me dice el papá. Pues igual al otro. ¡De frente, hombre! ¡De frente! Pero muchos queremos ocultar la frustración y no queremos abordar el problema. Eso es lo que Dios quiere formar en ti, que seas capaz de enfrentar cualquier problema a la luz de la palabra de Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. ¡Aplausos! Y para terminar, ¿qué quiere formar Dios en tu vida? Un cristianismo de influencia. Un cristianismo de influencia. Hay un versículo en el libro de Jeremías con este término. Dice mi Biblia, no sé la suya. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. A mí me cae mal aquella gente que de repente dice, es que pastor, aquí no se hace como allá, perdóneme. Yo no le voy a traer mi cultura centroamericana. Yo le voy a traer mi formación cristiana. Lo que he aprendido que funciona, resulta, lo que sí garantiza, años de grandes victorias. Pero no ese cristianismo, brother, a medias, no ese cristianismo light, no ese cristianismo medio pagano, no ese cristianismo de cerremos la iglesia porque no va a venir un hermano. Que a mí me importa que no vengan los hermanos, yo tengo que abrir la Biblia y tengo que abrir la puerta de la iglesia y abrir mi Biblia. Venga quien venga. O sea, hermano, convicciones. ¿Qué quiere formar Dios en ti? Un carácter de influencia. Donde vean que realmente has tenido un encuentro personal con Cristo. Y que has sido capaz, diga capaz, de dejarlo todo por amor a Él. Démosle un fuerte aplauso, Señor, vamos a orar. Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra, mi Dios, por la bendición que nos das de poder compartir tu palabra con un bello pueblo, Señor. Que en su corazón desea ser tierra fértil, donde tu palabra, Señor, pueda germinar y dar mucho fruto, Padre. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra de Dios y el Señor ha tocado tu corazón, te invito a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Cierra tus ojos y repite después de mí esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz, por todos mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y Amén. Hola, soy el reverendo Edwin Escobar y te invito a que te puedas congregar con nosotros en nuestro tabernáculo de Hollywood, en el 854 Northwestern Avenue, Los Ángeles, California, 90029. Será un gusto que puedas congregarte donde predicamos la sana doctrina. Te esperamos.